Un saludito a David Valdearenas, desde Canadá, London, Ontario, como siempre, Vizcal Barca, viva Messi. Un saludo amigo David Valdearenas, saludos desde México, Vizcal Barca, Vizcal Cataluña, saludos. Hola, soy Jenny Sarmiento de Colombia, un saludo para David Valdearenas y siempre Barca. Hola David, mi nombre es José Enrique Pérez y te saludo desde la ciudad de Miami. Vizcal Barca. José Enrique Pérez y te saludo desde San Juan de Pico, El Salvador. Quiero dar un grandioso saludo para una gran persona, un fabuloso periodista, David Valdearenas. David Valdearenas, quiero decirte que para mí, junto a Cristóbal Soria, eres uno de mis ídolos. Porque defiendes al Fútbol Club Barcelona con todo el corazón, porque amas el escudo, amas al club, a pesar de los malos momentos. Y quiero darte la gracia por todo el amor al Fútbol Club Barcelona. Saludos David Valdearenas, saludos a todos. Vizcal Barca, Vizcal Cataluña. Un cordial saludo desde aquí en Nueva York. A mi amigo David Valdearenas, de parte de toda la comunidad de LGDP Guatemala. Desde aquí, desde Manhattan, Times Square, Nueva York. Un cordial saludo a mi amigo David Valdearenas, desde Nueva York. Y también siempre, en las buenas y en las malas, con el mejor equipo del mundo, FC Barcelona. Hola que tal amigos barcelonistas del mundo, les saludo a Luis de Nicaragua. Les mando un fuerte saludo aquí, David Valdearenas. Y este servidor de aquí, hasta la muerte, en las buenas y en las malas, junto con el Barcelona, porque Barca es más que un club. Que tal amigos, los saludos de Puerto Barrios Estabal Guatemala, profesor fanático de fútbol y apoyo al FC Barcelona. Mis ídolos son David Valdearenas y Cristóbal Soria. Un fuerte abrazo para ellos. Apoyemos al Barca en las Champions, esperemos que todo salga bien y que obtengamos un buen resultado para revertir el marcador. Saludos y visca al Barca. Hola David Valdearenas, soy Fabián de Montevio Uruguay. Les mando un saludo grande. Les mando a David Valdearenas, el jugador del equipo del Barca. Desde aquí, desde los Estados Unidos, Houston, Texas. Mis saludos, mis respetos, porque nos mantiene informados de todo lo que sucede con este equipo. Sigo su página, una excelente página, a la que estoy brindando a todos mis amigos, al mundo, que sigan este equipo. Un excelente equipo, nunca nos ha decepcionado. Claro, no siempre se puede ganar, ganar y ganar, pero está entre uno de los mejores. Para mí, el mejor equipo. Un saludo cordiales para todos. Hola, culer de todo el mundo. Quería grabar este vídeo para saludar a mi amigo David Valdearenas, que es un buen amigo, un buen culer y que creo que nos representa a todos muy bien. Y quiero aprovechar para decir que si estoy con este equipo en las buenas, lo estoy mucho más en las malas. Yo creo en la remontada y tenemos que estar con este equipo siempre a muerte, por todo lo que nos ha dado. David, un saludo muy fuerte desde Valencia, España y Forza Barça. Hola, soy Juan, soy muy fan de la Viva de Valdearenas, estoy hablando de Brasil, muy fan del club de Barcelona, espero que el Barça supere la goleada de Barcelona, y vencer la Copa del Rey, y al final de todo, vizca Barça, vizca Cataluña. Un saludo a todos, un saludo a David Valdearenas, muchas gracias, vizca Barça. Hola a todos, les habla Lucas Palacios, de Buenos Aires, Argentina, y le quiero mandar un fuerte saludo a David, que es una gran persona y un gran periodista. Y también le quiero mandar un fuerte saludo al pueblo culé, y nada, ojalá que tenga muchos éxitos, y un abrazo enorme. Gracias. David, unos saludos desde Valdearenas, Cataluña, España, espero que sigas ahí en los vídeos, que me encantan, y venga tío, un abrazo. David, Valdearenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te admiro, eres muy grande. Te admiro. Te saludo de aquí, de Virginia, Estados Unidos. Mi nombre es Didi. Me encanta el FC Barcelona, desde pequeño, lo admiro. Gran club, mi jugador a seguir, Iniesta, es un crack. Lo ha dado todo, para España, lo ha dado todo para el Barça, lo ha dado todo para todo el mundo. Yo, lo admiro mucho, te admiro, David, te admiro, eres grande. Te saludo de aquí, Didi, de Virginia, Woodbridge, Virginia. Hola, amigos, desde aquí Dallas, Texas, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a todos los culés del mundo. Vizca el Barca, vamos por la Copa de Rey, Liga y la Revolta Histórica. Un saludo para todos, y en especial a mi amigo, David Valdearenas. Saludos. Hola, me llamo Ernesto Sánchez, desde aquí, llegamos a México. Un saludo a David Valdearenas, excelente trabajo, y vizca el Barca. Hola, soy Johnny Quiroz, y le mando un saludo a David Valdearenas, desde El Salvador, y vizca el Barca, hoy, mañana y siempre. Saludos. ¿Qué tal? Mi nombre es Asián González, y sigo al Barcelona aproximadamente ya hace 12 años, por su filosofía de juego y por toda la historia que tiene. Además, últimamente me he estado fijando en varios posts de varias personas que publican, como lo es el caso de David Valdearenas, o también el antimadridismo puro, que demuestra tener Cristóbal Soria, que es algo increíble, al igual que David. Nada más, pues, es para decir que no hay otra cosa como seguir al Barcelona, y nada, pues, yo soy colombiano y de armeña que envío. Muchos éxitos. Un saludo de Chiquiayo, Perú. Un saludo para David Valdearenas, que lo sigo desde hace un tiempo de la página Familia Culé. Soy barcelonista de corazón, y espero que el club revierta el resultado hecho en París, que de verdad yo tengo toda la fe que lo van a hacer. Yo confío en el equipo, sufre por el equipo, y celebro cada victoria que haga. Un saludo de Perú, y Barça sin pepizca, Barça. Hola, hola, familia barcelonista. Un saludo de parte de su amigo Rogelio Miranda Ramírez para todos, desde aquí de California, USA, para todos los culés del mundo, pero en especial para los que siguen la página de Mesimanía. Gracias por agregarse a nuestra página y por apoyar al Barcelona día con día. También quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a mi hermano David Valdearenas, el doctor Valdearenas, el culé 100%, al igual que yo, que vive en España. Saludos hermano, cuídense, y vamos por la remontada, vamos por el campeonato, todo es posible con un equipo como el Fútbol Club Barcelona. Hola, chichas del Barça, quería mandar un saludo a el que quiere desde Perú, desde la ciudad de Lima, a nuestro gran amigo que es David Valdearenas, y también agradecerle por esta oportunidad que me da, ¿no?, de poder mandar saludos desde Perú, y pues, nada, seguir apoyando al Barça, y al igual que ustedes, yo también creo en la remontada que le vamos a dar para el conmigo, que vive el Barça. Gracias. David, un saludo para ti amigo, te hablo desde Bogotá, Colombia, mi nombre es César García, me considero un culé de corazón, siempre he estado con mi equipo, apoyándolo a si pierda o a si gane. Como puedes ver, este es mi cuarto. Siempre apoyando a mi equipo en las buenas y en las malas. Un saludo para ti David, y muchas gracias. Hola hermanos parcelonistas, les hablo desde Amil López, desde Panamá. Hola, bendiciones a todos mis hermanos de Barcelona, 100% parcelonistas. Y a mi hermano, a mi amigo, compadre, saludo, David Paldearenas, bendiciones hermanos. Siempre te sigo viendo los videos, y les hablo desde Panamá. Y aunque perdemos o ganamos, siempre somos parcelonistas, 100%. 100% parcelonistas. Bendiciones hermanos, desde Panamá. Hola a todos, soy Ferra Nueva York, los saludo desde Maracay, Venezuela. Y vengo aquí a expresarle, y me apoyo a todo el barcelonismo, al FC Barcelona. Porque es un equipo que nos ha dado todo, es un equipo que claramente nos ha dado magia. Es un equipo que las cosas imposibles, las hace posibles. Es la verdad, porque es el FC Barcelona, es el equipo de las noches mágicas. En la temporada 2015, cuando el Real Madrid llevaba las 25 victorias consecutivas, que todo el mundo decía, el del Real Madrid a Ancelotti, que era el mejor equipo, Barcelona lo liquidó y se quedó con el triplete, no olvidemos eso. Así que se puede remontar contra el PSG. Yo creo en la remontada. Algunos problemas tácticos que tienen que corregir claramente Luis Enrique, como lo es André Gómez. Por favor, pon a Ivan Rakitic, porque con Andrés Iniesta y con Sergio Busquets, el mediocampo estará completamente perfecto y nos dará algo que hemos carecido en estos últimos días. Que es de fútbol. Nos va a dar fútbol, nos va a dar magia, nos va a dar pase, y ahí el Barcelona podrá remontar. Rakitic es la clave. Y bueno, si el cliente ofensivo está completamente pila, se podrá. El Barcelona puede hacerlo todo. Si el PSG pudo golear de Barcelona 4 a 0, el Barcelona en el Camp Nou puede golearlo 8 a 0. Estoy 100% firme con eso. Un apoyo incondicional para el FC Barcelona. Y bueno, se les quiere aquí desde Maracay, Venezuela, desde aquí apoyando con todo el amor que se les pueda brindar a un equipo de fútbol. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Autirio Aguilar. Soy salvadoreño, vivo en Nueva York. Es un enorme placer saludar a David Valverena. Un amigo más, un gran amigo del FC Barcelona. Visca Barça. Visca FC Barcelona en todo el mundo. Gracias. Hola, muy buenas. Mi nombre es Jonathan Orozco de Nicaragua. Quería aprovechar este video para brindar mi apoyo al club. Quería decir, que creemos una remontada. Gracias. 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 Gracias.